Quiero mostrar este libro, que es un libro tan esperado. Gabriela Franco, una poeta muy importante de la Argentina y por las ramas. Es muy lindo el libro, además. Además de muy bueno. Este libro ganó un premio muy importante, que es el premio Alfonsina Storni, de poesía. Y tuvimos el gusto de poder conversar con ella y de que nos lea parte de este libro. La poesía en sus voces, un lujo que tiene Biblioteca IP, que tiene IP Noticias, único en la televisión. ¿Lo vemos? Este libro, Por las ramas, nació a partir de un diálogo con Irene Grus. En realidad es un diálogo imaginario. Mientras preparábamos la obra reunida de Irene junto con Eduardo Mileo, empezaron a aparecer estos poemas como parte de ese diálogo interno que mantenemos con los amigos, con los escritores, con las escritoras que amamos. Y, bueno, de esas conversaciones que quedaron pendientes o que siguen ocurriendo, fueron apareciendo estos diálogos que, en un momento los llamé así, diálogos con Irene, pero no porque tengan una forma de diálogo exactamente, pero sí estaba esa idea en su origen. Es un libro que, sobre todo, trabaja con el lenguaje. La idea fue no quedarme con la anécdota, un poco siguiendo justamente Irene Grus en esta idea de torcer la anécdota, partir de algún motivo que me lleva a sentarme a escribir, pero a partir de eso dejarme guiar por lo que el lenguaje dice. Es decir, deshacerme del tironeo de lo que la anécdota va pidiendo, de las coordenadas de tiempo y espacio, de aquello que uno recuerda, de lo que manda el relato, y poder dejarme ir por el lenguaje tratando de esquivar, en todos los casos, el lugar común, aquello que ya está dicho, y abrir las múltiples posibilidades que tiene el lenguaje en cada oración, en cada elección de palabra, como parte de esa idea de ramificaciones infinitas que ofrece el lenguaje en sí mismo. Si este libro dialoga con la filosofía, es algo que me gustaría, no sé si lo logra, pero por detrás hay lecturas, hay un interés en la filosofía y hay un interés en el lenguaje, que creo que forma parte, una materia común entre literatura y filosofía. El diálogo con lo cotidiano, tan presente en la obra de Irene Grus, no es algo en lo que especialmente haya trabajado, más bien en los modos en que tiene de trabajar ella con el lenguaje, los modos del desvío, esa posibilidad de la sorpresa, de siempre ir por otro camino, las posibilidades que abre el no, la negación como apertura a volver a pensar una idea, decir un verso y negarlo a continuación para abrir múltiples sentidos, proponer un refrán y convertirlo en otra cosa. O sea, me parece que en esa ruptura con el lenguaje, en ese desvío, está sobre todo el diálogo inicial con la obra de Irene Grus, que por supuesto después se abrió a múltiples diálogos con otros poetas, otras poetas, otros escritores, y por eso también la decisión de titularlo finalmente por las ramas. La poesía trabaja sobre lo ambiguo en la medida en que descarta la idea de que una palabra diga una única cosa. Como dice Pizarni, cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa, y ese es su gran secreto, su gran potencia, la posibilidad de que en un mismo término, en un mismo verso, reverberen una multiplicidad de sonidos, como si pudiéramos aprovechar al máximo la capacidad del lenguaje o poner en escena esa capacidad del lenguaje que viene a completar el lector, por supuesto, con los múltiples sentidos que puede encontrarle en esa ambigüedad de la palabra poética, en esa fluctuación de la palabra poética. Llamar a las cosas por su nombre, como si la distancia fuera río y no, hay que decir lo que se puede tener, lo que se tiene, las palabras erradas, la verdad, la verdad a medias, a medida, desbocarse por mesura. Y el siete, guardar un secreto no es pedir peras al olmo, es elegir entre los frutos la débil manzana, la generosa paciencia, sentarse a esperar que caiga. El peso propio no se sabe hasta que llega el momento, el secreto madura, como los muertos, rompe el cántaro, va a la fuente, en la caída pasa la vida.